Tú escogiste tu camino para siempre, este es tu destino. Cinco mil seiscientos. ¿Qué? ¿Estamos muy mal? Estamos al borde de la ruina, Maggie. Y lo que más me preocupa son los veinte mil dólares que le debemos al viejo Orlando. Buenos días, señoritas. Buenos días, señor Martín. ¿Podría venir un momento a mi oficina, por favor? Sí, señor. Te voy a prestar tres mil dólares. No trescientos, ¿eh? Tres mil. Mírame. ¿Me lo pagas? Esos son todos mis ahorros, ¿eh? Sí, sí, tranquilo, Pedro. Eres mi amigo, eres mi hermano. Casi tu hermano. Oye, y te juro que apenas salga el préstamo de Margarita, cancelamos todas nuestras deudas, ¿eh? Oye, eso está muy raro, ¿eh? Ese préstamo está autorizado hace una semana y no sé por qué no salió. Bueno, no importa, pero apenas salga, tú me avisas, ¿está bien? Estamos necesitando ese dinero urgentemente, Pedro. Y gracias. Paga. Paga. Muchísimas. Margarita, no quiero que piense que me estoy metiendo en su vida privada. Pero me he dado cuenta que en el último año tanto usted como su esposo han pedido préstamos. Y quería saber si es que tienen algún problema grave. Bueno, no es que se trate de un problema tan grave, pero sí, estamos un poco escasos de dinero. O sea, no es algo que no se pueda solucionar, pero necesitamos algo extra. ¿Y no es peligroso endeudarse tanto? Perdóname, señor, pero no considero que eso pueda afectar nuestro desempeño en su empresa. De eso estoy seguro, Margarita. Solo quería ofrecerle mi apoyo incondicional. Considero que usted es una excelente trabajadora y... Y considero también que debería desempeñar mejor cargo en esta empresa. Agradezco su confianza, señor. No, no me lo agradezca. Quiero ofrecerle el puesto de supervisora de esta oficina. ¿Supervisora? Sí, usted es la candidata ideal. Tengo que advertirle que trabajará horas extras, no demasiadas, solo las que requiere el nuevo cargo. ¿Le interesa? Sí, claro que me interesa. ¿Y cuándo empiezo? Hoy. Hoy mismo. Ay, sí, como lo oyes. Pero me imagino que eso viene con aumento de salario incluido, ¿no? Pues no sé, porque estaba tan emocionada que ni le pregunté. Bueno, tranquila, tranquila. Y esto hay que celebrarlo. Esta misma noche lo vamos a celebrar en grande, Margarita. Ay, no, pero es que esa es la parte crítica de este nuevo cargo. Es que tengo que trabajar horas extras y tengo que empezar esta noche. Pero... Pero de noche, ¿por qué de noche? Porque sí lo requiere el cargo, mi amor. Ay, mi vida, esa es la oportunidad que habíamos esperado tanto para salir adelante, para crecer, para pagar todas nuestras deudas. Y es un pequeño sacrificio, lo voy a hacer una tortura. Sí. Eso hay que celebrarlo, hermano. Tenga. Salud. Salud. A ver, a ver, ¿a ti qué te pasa? Parece que en vez de un ascenso a tu mujer la hubieran echado de la empresa. ¿Cómo es eso, Pedro? Es que no me siento bien. Mi mujer trabajando hasta ahora y yo aquí celebrando contigo, tomando, viendo un partido, no me gusta. Cómo es de irónica la vida, ¿no? ¿Cuántos hombres no quisieran estar en tu lugar? A mí no me importaría que mi mujer me mantuviera un rato. Oye, mi mujer no me mantiene. Simplemente está trabajando más horas que yo. Ahora, tampoco me gusta que pase tanto tiempo con el Martínez. Mira, en parte tienes razón. A mí tampoco me gustaría que mi novia se pasara mucho tiempo junto a un tipo como ese. Pero Margarita es muy seria, ¿sí? Y no va a haber ningún problema. Esas planillas son las que tiene que llenar para los envíos a Kendall. Y las azules para Jaya Lía. Ok. Es increíble como una mujer tan bella como usted pudo pasar tanto tiempo en una recepción. Ser recepcionista es un trabajo muy importante, señor. Es ser la cara de una empresa. De su empresa. No estoy demeritando para nada su trabajo. Considero que usted ha sido una excelente recepcionista. Margarita, no se vaya a molestar por lo que le voy a decir. Pero no se imagina cuánto envidio a su esposo. Señor Martín, yo creo que usted... Margarita. Yo digo lo que pienso. Y en este momento tengo unas ganas locas de hacerle el amor. Mañana seguimos con nuestro entrenamiento. Tenga usted buenas noches. Hola, mi amor. Amor. Casi no llegas. ¿Por qué no contestas el celular? Mi vida es que estaba en el entrenamiento y tenía el celular apagado y por eso no lo escuché. Sí, pero no me gusta que me apagues el celular. Estaba preocupado. Tampoco me gusta que andes por ahí sola en la calle hasta ahora. ¿Cómo te fue? Bien, bien. El señor Martín me dijo que mañana seguimos con el entrenamiento. ¿El señor Martín? Sí. ¿El señor Martín te está entrenando? Sí. ¿Y por qué lo está haciendo él y no otra persona? ¿Pero por qué te pones así? Yo no le veo nada de malo. No, yo sí le veo mucho de malo, Margarita. Mañana le dices que no aceptas ese ascenso. No te quiero cerca de ese tipo. No te quiero cerca de Martín. ¿No me vas a dar mi besito de las buenas noches? Hasta mañana. Estaba tan contenta. Por primera vez en la vida alguien había confiado en mí profesionalmente y me estaba dando la oportunidad de crecer. Mi amor, ¿vas a crecer o vas a tener esa oportunidad? No, Jorge. Porque primero está mi esposa y mi matrimonio. Margarita, yo reconozco que fui un estúpido al pedirte que renunciaras a ese ascenso, pero es que estoy celoso. ¿Pero celoso de qué? Bueno, pues de Martín. Es un hombre tan poderoso. Es el dueño de la empresa. Tiene clase, poder, dinero, elegancia. En cambio yo... En cambio tú eres el hombre que yo amo y con el que estoy casada. Y eso es lo que importa, mi amor. Te amo. Ay, Magui, cuéntame, por favor. Cuéntame. ¿Cómo te fue anoche con el papito del jefe? Me encanta ese hombre. Ay, yo me lo comería a besos. Tengo que confesarte algo. Pero cuidadito con abrir la boca. No, calladita, te lo prometo. Anoche me dijo que quería hacerme el amor. Buenos días. Buenos días, Martín. Margarita, vengo un momento, por favor. Sí, señora, ahora mismo. Está muy linda hoy, Margarita. Me gusta mucho cuando muestra sus piernas. Señor, yo soy una mujer casada. Lo sé. Pero eso no impide que sea tan sexy. Mire, yo creo que... que no puedo aceptar el cargo. El salario por el nuevo cargo son... seis mil dólares mensuales. ¿Me interesa? Sí. Claro que me interesa. Un momento, Margarita, un momento. ¿Cómo que seis mil dólares? Eso es mucho dinero. Ni juntando los salarios de los dos hacemos seis mil dólares en un mes. Sí, lo sé. No me está gustando todo esto. Pero es que yo no le veo nada de malo. Pues yo sí le veo algo de malo. Y voy a averiguar cuánto gana un supervisor en esta empresa. Y te aseguro que ninguno gana seis mil dólares. Jorge, por favor, no vayas a arruinar las cosas. Margarita, no voy a arruinar nada. Simplemente quiero asegurarme de que ese señor no está intentando comprarte con su dinero, con ese salario tan alto. Jorge, por favor, no veas fantasma donde no los hay. Voy a aceptar ese cargo porque necesitamos mucho dinero y no voy a desaprovechar esa oportunidad. Margarita. Margarita, ven acá. Margarita. Me ofreció seis mil dólares este salario. ¿Qué? Margarita, eso es mucho dinero. Así como lo oyes. Seis mil dólares mensuales para cada supervisor. Oye, ¿sabes qué, Pedro? Todo esto está muy extraño y no me gusta para nada. No hay nada de raro. En dos años no ha habido un aumento. No hay nada de raro en que haya mandado aumentar uno. Analiza. Piensa. Justamente ayer le ofrece un ascenso a mi mujer y justamente hoy le aumenta el salario a todos los supervisores. ¿De qué se trata esto? A ver, a ver, Jorge, a ver. ¿Qué es lo que realmente te está molestando? Estoy celoso. No. Está bien, estoy celoso. No me gusta que pasen tanto tiempo juntos. Y te advierto algo. Voy a estar pendiente, ¿eh, Pedro? Y si a ese señor le dejé tocar un pelo, un pelo a Margarita, te juro que lo mato. ¿Me estás oyendo? Lo mato. El préstamo es por diez mil, pero me imagino que necesita algo más. ¿Cuánto más? A mí no me toque. Margarita, Margarita. Usted me encanta, me fascina, con una sola palabra suya y yo le daría el dinero que necesita, sin ataduras, sin compromisos. Solo quiero, solo quiero una noche con usted. Yo no soy ninguna prostituta que se vende por dinero. Yo, yo no creo eso. Porque te fue con 50 mil dólares por una noche. Usted es tan loco. Me voy a llamar a la policía y le voy a decir a todo el mundo quién es usted. Margarita, Margarita. Piensa, es mucho dinero por una noche en infinito placer. Piensa. ¿Y qué pasó? Que el muy desgraciado me lo volvió a proponer. ¿Qué? Que me ofreció mucho dinero para que me acostara con él. Ah, no, Margarita, eso es acoso sexual. Denúncialo, amiga. Ay, no, no, Milena, no. Yo tengo que pensar muy bien las cosas. Si Jorge llegara a enterarse, me mata y lo mata él también. Yo no sé qué hacer. Maggi, ¿tú estás pensando en aceptar? No, Milena, ¿cómo se te ocurre? Aquí están los reportes del mes. Gracias. Quería pedirle un favor si me pudiera asignar un nuevo lugar porque es que no quiero seguir molestando a Milena. Por supuesto que sí. Ya me encargué de eso. Su oficina estará lista en una semana. Con su permiso. Margarita. Te espero en esa dirección. A las siete. ¿Te gusta ese cuadro? A mí me encanta, pero si te gusta, te lo regalo. ¿Vamos a tomar algo bien? No, yo no bebo. Solo una copa. Eso va a hacer que te sientas un poco más relajada. A tu salud. A tu salud. A tu salud. Está bellísima. Gracias. ¿Quieres bailar? No, la verdad es que doy muchos pisotones. Esta noche te quiero solo para mí. ¿Sí? ¿Qué? No, yo mejor me voy. No te sientas mal en disfrutarlo, ¿eh? Es solo una vez y te juro que nunca más me vuelvo a acercar a ti. Aunque me vuelva loco. ¿Qué? No te sientas mal. Me hubiera encantado encontrarte esta mañana en mi cama Fue la mejor noche de mi vida Mi amor Jorge ¿Qué haces aquí? Pero eso es todo lo que me vas a decir ¿No te alegra verme? Sí, pero es que pensé que llegabas esta noche Sí, llegaba esta noche Pero no quería pasar otro día más sin verte Y aceleré todo para llegar hoy temprano ¿Cómo estás? Bien, me voy corriendo al banco Porque debo depositar el cheque del préstamo ¿Ya salió el cheque del préstamo? Sí, sí, ya me lo dieron Y le podemos pagar al señor Orlando Sí, entonces hay que llamar al señor Orlando Para que esta misma noche vaya a la casa por él Déjame verlo Ay, no, 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 mira, mejor me voy rapidito Porque así lo deposito y está pronto Lo necesitamos, ¿verdad? Sí Sí, yo vengo enseguida No puedo mirarle los ojos a Jorge Yo me siento tan sucia ¿Qué? Maggie, ¿qué pasó? Es que Acepté la propuesta de Martín Y me acosté con él por 50 mil dólares ¿50 mil dólares? Margarita, ese hombre está obsesionado contigo Yo sé que fue la peor decisión de mi vida Pero es que necesitábamos tanto ese dinero, mire ¿Y qué sientes por parte de mí? Eso no importa, fue solo sexo Yo amo a Jorge, él es mi vida Valle Amiga No te atormentes más Trata de olvidarte de todo lo que pasó Y sigue adelante Desde que recibió el cheque del préstamo está peor ¿Recibió el cheque del préstamo? Sí, sí, ayer cuando llegué de Atlanta fue a depositarlo al banco Pero qué raro está eso Porque tú sabes que yo tengo que firmar todos los cheques Y yo no firméle a tu mujer De todas maneras lo pudo haber firmado otra persona Pues yo voy a averiguarlo Y Jorge, ¿dónde vas? Ven, ven acá Jorge Me hubiera encantado encontrarte esta mañana en mi cama Fue la mayor noche de mi vida Dios mío, ¿qué es esto? ¿Ese miserable? ¡Yo lo mato, yo lo mato! Vengo del banco ¿Sabes cuánto dinero tienes en tu cuenta? Treinta mil dólares Y qué extraño ¿De dónde sacaste tanto dinero Si el préstamo era nada más por quince mil? Jorge, yo te puedo explicar ¿Sí? ¿Qué me vas a explicar? ¿Que te acostaste con el jefe? ¿Que eres su amante? ¿Que eres una prostituta que se vende por dinero? ¡Jorge, cállate! ¡No me callo! Y ahora mismo voy a matar a ese desgraciado ¡Jorge, no, por favor! ¡Jorge, por favor! ¡Sí! ¡Veo a estar miserable! La iglesia es de Jorge y váyanse de esta empresa Antes de que llame a la policía Pero antes de irme a cabo contigo Porque te metiste con lo que más quiero en esta vida ¡Jorge, no vale la pena, Jorge, ya! ¡Vámonos dos! ¡Vámonos, ya! Háganle caso a su amigo y váyanse Pero Margarita se queda ¡Ya, ya, ya! ¡Margarita! 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 Yo no voy a pedirte que te quedes, Jorge Lo único que quiero es que me escuches Y trates de entenderme Y de perdonarme Después de mi ascenso El señor Martín Comenzó a decirme de que yo le gustaba mucho Y que de que Quería acostarse conmigo Yo no quise decirte nada porque Porque yo sabía que tú ibas a acabar con él Y me ibas a hacer renunciar a la empresa Yo estaba tan contenta con mi ascenso que Que pensé manejar las cosas Hasta que un día el señor Martín Me ofreció 50 mil dólares por acostarme con él Perdóname, Jorge Yo sé que yo cometí el peor error de mi vida Pero yo te amo Tú eres lo más importante para mí Espera la llamada de mi abogado para arreglarle el divorcio Desde que se fue de la casa aquel día Nunca más se me volvió a buscar Ay, Magui ¿Por qué tú no rehaces tu vida? Eres joven Eres bonita Yo estoy segura que pretendientes no te faltan, amiga No me interesa, mira Todavía mi corazón no puede olvidarse de Jorge Yo también tuve mucha culpa ¿Y por qué no buscas a Jorge? ¿Qué? Vas a pensar que estoy loca ¿Por qué? Porque yo siento que Jorge siempre está cerca de mí Como si me estuviera cuidando Y aunque yo sé que solo son imaginaciones mías Pero me da un poco de felicidad Gracias por ver el video